Hola mis queridos amigos y televidentes que visitan esta plataforma digital, muchas gracias por tu visita a este canal, sean bienvenidos a esta nueva edición y tercera parte de Arrebatados del Nido, como pueden ver en la pantalla esta es la tercera parte, se trata de una historia real en desarrollo, una serie de dos pichones de palomas que viven de milagro, que la titule Arrebatados del Nido, si desean seguir esta historia les dejo el vínculo de la primera y segunda parte en la descripción del video, bueno continuando con esta historia les voy a presentar a los dos protagonistas, los voy a traer, los voy a poner aquí para que ustedes vean como van creciendo o están un poquito mas grandes, estos son los dos protagonistas, los dos pichones de palom, mas adelante mi hija les estará dando el nombre de los dos pichones, de ayer les puso nombre, entonces mas adelante se los estaré presentando, la alimentación de hoy es colada de 7 grados, arroz cocinado y concentrado para gato remojado en agua, aquí comencé a darles pedacitos de bollo de maíz, tengo los dos pichones juntos y los voy alimentando uno por uno, les cuento que estos dos pichones tragan bastante, me sorprende la cantidad de alimentos que les cabe en ese buche, de verdad que comen bastante, aquí con estos dos pichones me di cuenta de que ellos no sienten la sensación de llenura, ellos mientras uno les de comida y aunque ya no les quepa mas en el buche, ellos siguen pidiendo, entonces me di cuenta de que no tienen esa sensación de llenura, aquí me retiro para traerles la colada en una jeringa, esta es la colada de 7 granos, en este tercer día no me fue tan difícil alimentarlos, fui mas rapido en darles el alimento, ellos aprenden a abrir el pico a la medida que uno les va dando el alimento, solo les abro el pico con cuidado cuando comienzo la alimentación, pero después ellos abren el pico por si solos. Cuando los alimento con colada, se untan de esta misma por todo el pico cuello y otras partes, por lo tanto hay que limpiarlos con algo suave, en esta ocasión utilizo una toallita. Música Este alimento que ustedes van a ver aquí es concentrado para gato, remojado en agua, yo se los parto a la mitad y se los doy, el ya estuvo remojado en agua unos varios minutos. Música Música Mis queridos amigos, les muestro que los pichones quedaron bien llenos y rellenos de tanto alimento que tragaron. Acompáñame a continuar con el desarrollo de esta hermosa historia y mas videos. Por favor comenta como te pareció este video. Música Muchas gracias por ver este capítulo. Mi nombre es Helio Marulanda y esto fue BUNDE Creatividad y Entretenimiento. Hasta pronto mis amigos, nos veremos en la próxima. Música 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 Música